Está chulo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, lo que se lleva ahora, ¿no? En decoración. Más o menos, un poquito sin mantel formal, mesa de madera a vista. Desde luego, la decoración es impecable, ¿eh? Sí. Precioso, sí. Es precioso. Te podrán gustar más o menos, pero desde luego... A mí me gusta mucho. No, no, impecable. Está todo nuevo, ¿eh? Un Ferrari. Un Ferrari. Un Ferrari. Madre mía. A ver. Mira qué pasa. Ah, bueno, pues esto es genial. Vamos. Están preparados para trabajar, eso está claro. Están preparados para darse aquí la guerra. La croqueta está espectacular. David, el fuano lo has dejado para probar. Sí, no, que estábamos compartiendo que se va a picar un poquito de todo. Tampoco era muy grande, ¿no? Tiene el fuego al punto caliente. Sí, no, estaba su punto caliente ahora empieza. Lo único en el tamaño, dices. El tamaño pequeñito. Gustavo mira con cara como que parece tapa de San Sebastián. Parece una tapa, bueno, no, de San Sebastián, ¿no? Hubiera sido más grande. Tampoco se me ha preguntado cómo quería la carne, si al punto, punto. ¿No te han preguntado? No, pues ha venido, gracias a Dios, ha venido exactamente como lo hubiera pedido. ¿Vale? Pero no, tampoco se me ha cambiado el cuchillo por uno de carne. Igual lo están cambiando. Falta rodaje, quizás, entonces. Un cóctel que se llamaría Taste of Cinema. Es un cóctel dulce, ¿vale? Hecho de reducción de Coca-Cola. Sí. Y le está dando, como su nombre indica, Taste of Cinema. O sea, te recuerda que estás en un cine. Comiendo palomitas y Coca-Cola, ¿no? Tenía muchas ganas de que me gustase. Y no ha sido así. He pensado, buah, el típico sitio para ganar dinero, ¿no? Espacio, yo pues yo les daría mucho, porque la verdad es que no... Concordo, el ambiente, el espacio, está precioso. Cocina es bestial. Impecable, tío. Sí. El menú... Está insuficiente, no puedo decir. Está insuficiente, bajo mi punto de vista. No sé saber lo que es. O sea, yo sigo diciendo lo mismo. Para mí es un cinco. Un cuatro. Un cuatro. Vamos a poner un cinco, tío. No seamos malos. Lo único que tiene justificación del precio es la zona. Pero desde luego, lo que hemos comido y como nos han servido, no se merecen los 50 euros. Ponemos un cuatro. ¡Pela!